¿Está bien? ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Qué características tiene la capa de transporte? Primero, se va a encargar redundantemente de transporte de bits entre las aplicaciones. La idea es que se utilice un paradigma cliente-servidor de tal manera que el cliente solicita servicios de un servidor, este servidor le brinda servicios y se puede intercambiar información. La comunicación que se establece es a nivel de peer-to-peer, par a par. Al nivel de transporte, le sirve todo lo que ha hecho la capa de red, en relación a las rutas, con gestión y todo lo que tenga que resolver la capa de red. El nivel de transporte no es consciente de cómo está conectado, lo que sí es consciente es de que existe una sola conexión, como si fuese un punto a punto virtual, un punto a punto lógico. A eso le llamamos peer-to-peer. El PDU de la capa de red, le habíamos llamado datagrama, no existe específicamente un término para la parte de transporte, aunque se le llama paquete o segmento. Vamos a ver más adelante por qué se denomina segmento. Normalmente la capa de transporte se divide en fiabilidad y no fiabilidad, es decir, que garantice de alguna manera el transporte de la información o que no lo garantice, simplemente que lo proponga. Como que envíe cosas y no le importe verificar si ha llegado bien o no, o que envíe cosas y tenga mecanismos que le permitan verificar que adecuadamente ha llegado. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto el nivel de enlace, hemos visto muchos mecanismos que justamente ayudaban a este trabajo. Y les había mencionado que estábamos viendo el fundamento científico de lo que vendría a ser OSI. Sin embargo, en TCP y IP no se realizaba en esa capa, no existía esa capa, sino que en la capa de transporte como tal. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Existen diferentes protocolos, dependiendo las capas que manejemos. En la capa de ZER podemos manejar el protocolo IP si hablamos de TCP y IP. Y si hablamos de OSI se llama CLNP, un protocolo que de alguna manera nos va a permitir hacer este tipo de trabajo. En la parte inferior de la tabla podemos ver el nivel de transporte, que en TCP y IP tenemos dos tipos de protocolos. TCP y UDP es lo que vamos a ver en este tema. TCP es el protocolo que nos brinda transporte fiable y UDP es el protocolo que nos brinda un transporte no fiable. En contraparte, a nivel de OSI se llama TP4 y TP0, protocolos que ya no se usan. ¿Cuáles son las primitivas del servicio de transporte? La idea es tratar de conseguir una conexión única de tal forma de formar ese par a par. Entonces tiene que haber una solicitud de conexión y una aceptación de la conexión. Pero no es de ida y vuelta. Alguien solicita y el otro se conecta. Si fuese así, tendría mucha vulnerabilidad en seguridad y tendría una vulnerabilidad a un ataque llamado DOS, de negación de servicio, donde se dejan servicios medio abiertos y hacen que el recurso del servidor se consuma y que cuando se soliciten servicios reales, el servidor ya no pueda atenderlos. A eso se llama negación de servicio. Entonces, el nivel de transporte ha ideado, ha creado, cuando hablamos de TCPIP, un mecanismo que nos permita evitar este tipo de vulnerabilidades. Entonces, cuando se solicita la conexión, no se acepta automáticamente, sino hay una reconfirmación. Lo mismo sucede cuando se va a desconectar. Normalmente estamos acostumbrados a cuando estamos en una sesión, una página, un navegador, lo máximo que hacemos es pulsar el botón de cierre de ventana y no cerramos la sesión como tal. Entonces, ahí estamos haciendo como un cierre unilateral de la conexión. Entonces, tiene que existir un mecanismo que permita desconectar adecuadamente esa conexión peer-to-peer. Cuando hablamos de un paradigma cliente-servidor, es difícil no hablar de un API llamado socket. ¿Qué le corresponde a UNIX de la Berkeley? Cuando TCPIP se empieza a trabajar, el sistema que reinaba, el sistema operativo que reinaba en la época era UNIX. Aún lo es. Todavía tiene mucha, mucha fortaleza y robustez. Aunque ya tenemos muchas variedades de distribuciones y sistemas operativos basados en UNIX. Sin embargo, UNIX tenía una característica, sobre todo la de Berkeley, que habían creado un API que permitía crear aplicaciones a nivel de cliente-servidor. Entonces, cuando se desarrolla TCPIP, se adopta la API Sockets. Sockets, como ha sido desarrollado en UNIX, soporta múltiples protocolos. Estaba desarrollado solamente para UNIX, pero luego ha sido adecuado para soportar otros protocolos, entre los cuales podemos hablar de TCP o UDP, dos protocolos de transporte de TCPIP. Entonces, esta API, que es la forma en la que ahora nos comunicamos a nivel de Internet, por ejemplo, si tenemos un servidor de correo electrónico y tenemos un cliente, por ejemplo, aquí tengo un cliente de correo electrónico, este mi cliente está recuperando correos de distintas cuentas, de la OMS, del FSIT, de Computer Science, etcétera, etcétera, y me está trayendo en forma local. Este es un cliente de correo que se está conectando con un servidor de correo. Cuando yo tengo un cliente web, como este en mi navegador Chrome, se está conectando a un servidor web para solicitar un servicio. Entonces, siempre estamos bajo el paradigma cliente-servidor. Si yo quiero verificar esto, tengo un comando que corresponde al suite de protocolos TCPIP que se llama NetStat. Y este comando me permite identificar justamente estos peer-to-peer que se van armando. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar como nombres. Estas son todas las conexiones ya cerradas, medio abiertas o abiertas que tengo en mi máquina. Coloco guión A, como he puesto aquí. Y, por ejemplo, mi máquina está con esta dirección local, privada, si se fijan, con este elemento que se llama puerto. Aquí no estoy viendo un NAT, no estoy viendo desde afuera. Obviamente, mi máquina no está saliendo con esta dirección, sino es que está saliendo con una dirección pública. Pero internamente yo puedo revisar esto y que está asociado con otro equipo y con este protocolo, HTTPS. Aquí tengo IMAPS. Cuando he empezado a ver mi correo, se ha cargado este tipo de servicio. Aquí tengo HTTPS, que vendría a ser web seguro. Y más abajo seguramente tengo HTTP, lo he cortado, ¿verdad? Entonces, tengo las conexiones. Fíjense que están establecidas como estado. Entonces, aquí me está mostrando que existe, perdón, una conexión peer-to-peer como tal. Voy a mostrarles una aplicación de sockets en la cual tengo un servidor. Este es mi servidor, me está pidiendo un puerto. ¿Qué número quieren colocar superior a 1024 e inferior a 65535? Un número de cuatro números. Un número de cuatro dígitos. ¿Tres mil? ¿Tres mil? Ok. Entonces, colocamos tres mil. ¿Qué está haciendo? Este servidor, este programa servidor, está publicando su servicio con el puerto tres mil. El IP correspondiente es un localhost, así que es 127.001 o localhost. ¿Qué hace este servidor? Va a recibir cadenas de funciones, como en este caso, seno de X, y las va a graficar. No hace otra cosa. Muy simple. Simplemente recibe cadenas. Y esta interfaz le permite graficar. Vamos a conectar un cliente. ¿Está bien? Entonces, tenemos un cliente. ¿Y qué sucede con el cliente? El cliente, lo que está haciendo es conectarse al servidor o colocar la dirección localhost o 127.001 que es mi loopback de mi máquina y el puerto del servidor tres mil. Me conecto al servidor y ya está conectado. Y ahora puedo mandarle algún tipo de función. Por ejemplo, le mando esta función y fíjense, en la parte inferior me ha graficado esa función. Significa que está haciendo caso. Pero, ¿cómo sé que es un programa cliente-servidor? Esto puede estar en Bolivia y esto puede estar en la China. Así se corresponde un programa cliente-servidor. En esta parte de la práctica, de la materia, lo que hacíamos era un laboratorio donde yo les daba un código. Voy a darles el código y les voy a dar la tarea, no se preocupen, para que ustedes prueben de que funcionaba tal como estoy haciendo yo, en forma local. Un programa servidor y un programa cliente. Pero luego de eso hacíamos que una de las máquinas del laboratorio funcione como servidor y todas las demás como cliente. Estábamos emulando lo que es el Internet. Entonces, todas podían conectarse con esa máquina. Vamos a ver ahora el Netstat. Y de mi Netstat voy a determinar el puerto que acabo de colocar. Entonces, es fácil identificar porque he puesto un puerto que no se utiliza normalmente como servicios de Internet, el puerto 3000. Entonces, voy a ingresar. y aquí está. 127.001 3000 se conecta con la 127.55.756 y está establecido. Ahí me está mostrando el peer-to-peer. Pero aquí aparece otro. El 127.55.756 conectado con el 3000. Otro peer-to-peer. ¿Alguien me puede explicar a qué se refieren esos dos? ¿Alguna idea? ¿Por qué tengo dos? Porque de los demás, si se fijan, tengo solo uno. Si bien se repite el mismo puerto, es que me estoy conectando al mismo servidor con varias sesiones. Aquí hay un número diferente. Pero no hay algo que se cruce. Un 3000 aquí y un 3000 a este lado. Un 55.756 a este lado y a este lado. Se están cruzando. Tengo dos conexiones. ¿Por qué? Disculpen, ¿sería como una respuesta del servidor? No. Tengo dos peer-to-peer. Esta que estoy marcando es el peer-to-peer del servidor, del lado servidor. Mi máquina está actuando como cliente-servidor. Por eso es que estoy viendo dos. Pero si hiciésemos la prueba, como les decía en el laboratorio, donde una máquina actúa de servidor y otras de cliente, en el servidor solo debería existir una línea por cada cliente que se conecte. Es decir, puro 3000 a este lado y aquí distintos números. Y en el lado cliente solo una línea, esta segunda. Este es mi lado cliente. Estoy conectando mi máquina con este puerto a la máquina de servidor con este puerto. Entonces, todos los clientes deberían tener solo esta. Y es lo que estoy viendo en esta tabla. Me estoy conectando con 443, que es HTTPS, desde mi lado. Fíjense, con diferentes servidores. Son diferentes números. Y la mayoría son HTTPS. Aquí tengo 993, debe ser IMAP. Distintos puertos. Entonces, estoy requiriendo servicios de distintos servidores. Con IP6, IP4, no importa. Pero tengo con diferentes servidores. Pero una sola línea. Voy a conectar un segundo cliente. ¿Vale? No he cerrado el primer cliente y voy a abrir un segundo cliente. Así que creo otra instancia. Voy a poner localhost en este caso. No voy a poner 127.001, pero obviamente me va a reconocer como 127.001. Ponecto al servidor y ahora le voy a pasar otra función. No importa si la registra o no. pero lo que quiero establecer algo es unido no me está mandando. No importa. Lo que quiero es ver si está conectado. Entonces, para esto voy a hacer un medstat y un n. La primera no la he cerrado. Este programa no está controlando eso por eso es que no me está recibiendo del segundo. Sigue conversando con la primera. Ese es el detalle. Aunque ha establecido comunicación con la segunda y vamos a mostrar que realmente ha establecido la comunicación con la segunda. Nuestro puerto era 3000. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una conexión con la 55784. Otra conexión con la 55756. Entonces, del lado servidor tengo dos conexiones y tengo dos clientes. Este es mi primer cliente y este es mi segundo cliente. Voy a cerrar cualquiera de ellas. ¿Veis? He cerrado unilateralmente. Vuelvo a ejecutar netstat-m. Voy a ver cuán rápido soy. Si puedo lograr capturar el estado real. finish waiting ya no dice establish aquí dice close wait y finish waiting mi captura ha sido rápida. Si yo vuelvo a capturar probablemente ya no exista esta conexión. Esta está establecida todavía esta 3000 fíjense pero esta está esperando un cierre o en etapa de cierre. Si vuelvo a ejecutar tal vez ya no la encuentre. Ya no está el close wait fíjense solamente está una mi lado cliente no todavía está esta otra no está todavía va a pasar un rato y se van a cerrar pero esta otra todavía está establecida ¿dónde está mi otra? Aquí a continuación entonces fíjense que estoy creando peer-to-peer ¿qué protocolo estoy manejando? TSP ¿qué protocolo estoy manejando? ¿qué protocolo yo puedo crear con TSP o puedo crear con UDB? Es simplemente cambiar un parámetro ¿alguna duda hasta aquí? Yo puedo hacer grandes programas pero ¿qué es lo máximo que estoy pasando entre estos dos programas? No es nada gráfico estoy pasando esta cadenita algo tan simple como eso no estoy intercambiando más los programas en los lados finales en realidad son los que están produciendo algún tipo de interfaz gráfica pero esto no no se corresponde con lo que voy a pasar aquí he calculado la integral fíjense aquí me ves el resultado diferente del cliente sigo conectado si corto el servidor y ahora hago un netstat guión n vamos a ver qué sucede he cortado el lado servidor y tenía dos clientes uno a medios a medias y otro que estaba conectado ¿se acuerdan? veamos solo aparece el segundo ya en finish 20 fíjense que el primero ya se perdió este es el segundo y si espero un rato y vuelvo a ejecutar desapareció aunque tenga este abierto no importa porque este no está estableciendo una comunicación con nadie si lo mando calculado integral no está mandando a nadie el servidor ya ha muerto entonces vamos a ver si siente el tiempo si ya no está el 3000 ¿no? ya no aparece ¿está bien? ¿está claro? independientemente de que una aplicación cliente siga abierta la comunicación se ha perdido ya no hay un peer-to-peer ¿está claro eso? ¿alguna duda? bueno entonces vamos a ver un poco de teoría sobre sockets porque quiero darles una práctica esto lo tienen publicado este es un documento complementario que está publicado también tiene que ver con los sockets y nos va a interesar esta parte vamos a esperar que el vendedor pase bueno no ha pasado pero bueno espero que no moleste mucho entonces aquí tenemos el lado servidor y el lado cliente en el lado servidor tenemos que abrir un canal de comunicación por lo tanto tenemos que hacer uso de una biblioteca una biblioteca que se establece para todos los sistemas operativos en todos los lenguajes de programación existe para Java existe para C como ustedes ya manejan por Java Electronic Informatics y Sistemas voy a darles el programa para Java entonces tenemos que crear un server socket existen dos tipos de sockets el socket cliente y el socket servidor son funciones de la librería que se va a utilizar que define como socket servidor o como socket cliente entonces creamos un server socket en este caso y lo referenciamos lo instanciamos creamos esa instancia señalándole un puerto ¿por qué no le ponemos un IP? porque esta máquina como es servidor ya tiene un IP y la está publicando únicamente tiene que publicar un puerto el puerto como vamos a ver más adelante en el tema va del 0 al 65535 pero no se deberían usar del 0 al 1024 vamos a ver por qué también entonces se debería usar un puerto por encima del 1024 ya que estamos haciendo una aplicación que no está ampliamente reconocida o mundialmente reconocida creamos un puerto como en nuestro caso podríamos colocar el 3000 no hay ningún problema entonces estamos instanciando esta esta función de socket creamos un ciclo y este ciclo únicamente nos sirve que vamos a estar escuchando o esperando clientes estamos en una operación llamada listen estamos ofreciendo un servicio y vamos a aceptar clientes que nos soliciten el servicio entonces podemos crear un while un for un do no importa cualquier tipo de ciclo y dentro de esto vamos a colocar nuestra instancia referenciada con una función llamada acept que va a ser que vamos a aceptar las solicitudes ¿está bien? por el otro lado vamos a ir hasta ese punto vamos a abrir un canal de comunicación tipo socket con una referencia a una instanciación de cliente y aquí vamos a crear esta instanciación con dos elementos un IP y un puerto ¿por qué necesitamos un IP? porque tenemos que conectarnos con un servidor ¿por qué necesitamos un puerto? porque el servicio que nos van a brindar viene a través de un puerto de un número que en el ejemplo que hemos puesto era 3000 y aquí cuando es la misma máquina podemos colocar localhost 127.01 pero si es otra máquina podemos colocar su número 200.87.50.20 y puerto 3000 y de esa forma nos estamos conectando con alguien ¿qué pasa cuando tenemos cliente de web como el navegador? el navegador no sabe el número de IP pero nosotros colocamos por ejemplo gmail.com entonces alguien va a convertir ese gmail.com en una IP y se va a colocar la IP ahí y el puerto respectivo como estamos conectándonos con HTTP va a ser puerto 80 y nos vamos a conectar como cliente para nuestro correo electrónico esa es la forma entonces hasta ese punto esto va a solicitar el servicio y aquí se va a aceptar el servicio y vamos a tener tantos clientes como queramos que tengamos en el file tengamos en el foro tengamos en el... ¿está bien? una vez que tenemos conectado hemos aceptado la solicitud de servicio a partir de este punto podemos intercambiar información y ¿cómo lo hacemos? la instancia de hijo por ejemplo aquí tenemos punto read o punto write cualquiera de los dos read nos permite obtener la información write nos permite mandar la información y al otro lado tenemos lo mismo tenemos un read o un write luego de que hemos intercambiado la información y queremos cerrarla unilateralmente o en forma coordinada utilizamos el close entonces de esta manera aquí tenemos una explicación de todo lo que les acabo de decir los tipos de protocolos que acepta les decía que sockets es multiprotocolo aquí tenemos justamente UDP aquí tenemos TCP socket stream es TCP socket datagram es UDP pero se puede manejar row o se puede manejar sequence packet son diferentes para otros tipos de sistemas para otros tipos de redes como las UNIX entonces podemos manejar stream TCP aquí está un ejemplo este ejemplo creo que está en está en C este es un ejemplo en C aquí tenemos con el dominio UNIX justamente está dando un dominio UNIX con el dominio internet cuál es la idea tenemos los pasos cuatro pasos donde creamos el socket enlazamos creamos la instancia ponemos la operación listen escuchamos y aceptamos solicitudes en el lado de cliente creamos o inicializamos la función socket la conectamos conectamos bueno en el socket tenemos que manejar el tipo el protocolo que estamos manejando la dirección y el puerto y vamos a conectarlo tenemos ejemplos desde el servidor lado cliente tenemos un código en C y un código en Java aquí tenemos el código en Java pero este código yo les voy a dar un programa un poco más elaborado les voy a explicar y vamos a correrlo y ustedes van a hacer una variación ¿está bien? aquí le está dando cómo debería funcionar no vamos a utilizar parte gráfica vamos a utilizar consola ¿está bien? entonces utilizamos el lado servidor les explico brevemente voy a publicar estos códigos no mejor si están publicados si no lo están voy a publicarlos aquí tenemos el lado servidor ¿se puede ver? ¿se puede ver? sí se puede ok la librería que necesitamos para Java es esta .net esta es la librería que nos permite crear sockets yo puedo desarrollar el programa que quiera cliente servidor puedo crear mi propio Facebook mi propio YouTube un propio chat lo que yo quiera lo que ustedes van a hacer justamente con la práctica es un chat esa va a ser su práctica para que vean que no es nada elaborado hacer un WhatsApp no es nada elaborado lo bonito es que se embeba en ciertos dispositivos o que funcione para web o que tenga una interfaz gráfica interesante pero lo que se está intercambiando son mensajes simplemente hablemos del chat textual nada más ¿no? entonces voy a crear una clase servidor el nombre que quiera ya se sabe pero si quiero que tenga esa función y voy a crear una constante el puerto que estoy poniendo es 999 como una forma de decir que es algo que no se usa aquí tengo mi método ustedes le llaman pero para mí es una función porque esto no está orientado a objetos es estructurado entonces esta función llamado servidor le puedo llamar como ustedes quieran si quieren chat server y aquí tengo bueno el try para poder capturar obviamente algún tipo de error ¿no? aquí tengo mi instancia del puerto estoy creando un server socket y le voy a llamar SK servidor new server socket con un puerto ¿qué puerto? este puerto voy a pasar a pantalla a consola un mensaje que dice escucho el puerto 999 va a aparecer para que diga mi servidor está listo para poder recibir clientes voy a utilizar un for no un while en mi caso ustedes pueden utilizar un while no importa para decirle que voy a tener solamente tres clientes el cliente 0 el cliente 1 el cliente 2 empieza en 0 y va hasta el 2 y voy a crear o voy a aceptar las solicitudes del socket cliente y cuando acepte la solicitud me va a salir un mensaje sirvo o atiendo al cliente 0 al cliente 1 al cliente 2 y cuando se quiera conectar el cliente 3 me va a salir el mensaje demasiados clientes por hoy ¿sí? muy simple luego voy a crear flujos para intercambiar información y lo voy a llamar data input stream o data output stream in y out puedo poner leer escribir lo que yo quiera estoy creando las instancias de esto lo hago a través del io ¿verdad? entonces voy a crear variables ¿qué cosa va a ser mi programa? algo muy simple voy a leer dos operandons o sea x y y y voy a devolver la suma de ellos muy simple pero les va a dar una pauta de lo que se puede hacer porque en ambos voy a intercambiar información el cliente va a mandar los operandons el servidor va a sumarlos y va a mandar el resultado entonces estamos intercambiando información para poder leer necesito el read in si yo quiero leer caracteres por ejemplo para un chat no voy a escribir números no voy a escribir enteros ¿qué tendría que colocar en vez de eso? ya estoy dando respuesta a su práctica ¿qué tendría que colocar en vez de eso? string read utf y me permite cualquier cosa coloco read utf y me permite cualquier cosa es más fácil ¿está bien? y aquí estoy mostrando puedo no hacerlo primero operandons recibido porque he leído el primero leo el segundo y me va a mostrar segundo operandons recibido estoy en el lado servidor no se olvide luego hago un cálculo simple result es x más y y mando con write si quiero mandar con algún carácter tengo que mandar con write utf aquí estoy mandando un enter y en el lado servidor el resultado enviado es tal cosa y una vez que mande el resultado cierro la sesión entonces si yo quiero ver con netstat antes de que pase el resultado antes de que mande mi segundo operador que presione enter tengo que ver el netstat porque una vez que presiono enter en el segundo operador en el cliente me va a mandar el resultado y va a cesar la comunicación y ya no voy a poder ver el peer to peer si mi mi código servidor es tan simple como esto luego tengo el try catch para los errores pero eso no importa eso es lo de menos esta es la parte la parte que está encerrada en mi for aparte de haber creado este es mi código importante de mi servidor lo voy a hacer correr lo compilo lo voy a hacer correr y dice escucho el puerto ya está listo este es un servidor esperando que alguien solicite su servicio voy a crear una instancia diferente de cliente no utilicen el cliente dentro del mismo si van a utilizar BlueJ o J Creator o lo que sea no utilicen como la misma instancia creen una segunda instancia como se supone que estamos manejando cliente servidor en dos lugares separados entonces tienen que y haber instancias separadas entonces creo mi cliente ¿cuál es mi código cliente? analicemos el cliente aquí voy a utilizar Scanner la biblioteca para poder escribir por teclado ustedes pueden utilizar las funciones que quieran la que me interesa es esta Net aquí voy a crear un host un string host con la dirección IP si yo quiero hacer entre dos máquinas distantes ustedes pueden hacer la prueba entre dos máquinas distantes van a tener una no sé si alcancemos por el tiempo lamentablemente han seducido y quieren meter como sea un curso de invierno no sé si alcancemos a hacer nuestra segunda práctica grupal porque nuestra segunda práctica grupal tenía que ser con VPN vamos a ver si alcanzamos pero aquí puedo colocar el IP de mi compañero que está en otro lado y puedo hacer mi práctica o si no puedo hacer directamente dentro de mi máquina así que puedo colocar 127.01 o aquí escribir localhost entre comillas es un string así que aquí está el IP y aquí está el puerto el puerto es un entero entonces el string es el IP tengo que crear estas dos constantes bueno puedo no crearlas y colocar aquí los valores obviamente pero bueno es una forma estructurada de hacerlo aquí tengo al lado cliente creo la instancia de cliente y voy a crear el nuevo socket con el host y el puerto otra vez creo los flujos de entrada y salida para poder intercambiar información tengo una una instancia del teclado para poder utilizarlo y aquí simplemente voy a colocar un mensaje que diga primero operando y a través de mi teclado voy a colocar un valor entero me va a pedir x luego me va a pedir y y con out del data stream y write voy a mandar mi x y voy a mandar mi y aquí tendría que si quiero escribir un mensaje tendría que poner write utf para mandar mi mensaje luego voy a leer el resultado aquí estoy leyendo el resultado read int y voy a publicar el resultado los resultados recibidos están y luego cierro mi sesión por mi lado nada complicado tampoco voy a hacer correr compilo y voy a hacer correr primero vamos a retirarlo de este lugar para que podamos tener un control aquí tengo mi cliente fíjense que ahora se ha conectado y dice sirvo al cliente cero aquí voy a colocar diez uno si yo coloco enter aquí que va a pasar si coloco no sé 11 por ejemplo pongo enter ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? el servidor va a generar el resultado va a mandarme el resultado va a mostrar el resultado del servidor va a mostrar el resultado del cliente y se van a cerrar y no voy a alcanzar a ver el peer to peer pero lo que yo quiero es ver el peer to peer así que voy a ejecutar el stat y voy a ver la comunicación antes de que se rompa aquí tengo la 127999 se está conectando con esta este es el lado servidor y este es el lado cliente si yo escribo 11 enter el resultado es 21 y aquí me dice el resultado enviado es 21 ya tengo eso pero acaban de cerrarse así que si yo coloco netstaff otra vez seguramente va a estar en operación close wait o finish waiting ni siquiera lo había alcanzado no? ya no se ve 9999 esta vez ha sido más rápido la máquina aquí está time waiting lo he alcanzado a uno por lo menos al lado servidor no? y otro estado diferente al anterior los he cerrado ¿se entiende? puedo tener un segundo cliente un tercer cliente bueno obviamente esto ya no me sirve ya están cerrados entonces voy a bueno pueden probar con otra distancia entonces ¿cuál es la idea? lo que quiero es que ustedes hagan en base a este código un cambio y hagan un pequeño chat el chat obviamente no va a ser entre eso sería un poco más elaborado va a ser entre un servidor y un cliente entonces el lado servidor les dirá hola colocarán su nombre les dirá hola con su nombre y que dice si van a empezar a intercambiar tendría que ser un chat que dado un código que si puede ser buy o chao o cerrar deje de funcionar y si no colocan nada de eso van a seguir van a poder seguir hablando esa es la idea nada difícil su práctica ya tienen el código de intercambio de información únicamente tienen que convertirlo en chat ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿el chat tiene que ser entre dos personas? sí en el lado servidor y en el lado cliente no entre clientes para que no sea elaborado entre un servidor y el cliente entre el cliente 1 y el servidor entre el cliente 2 y el servidor entre el cliente 3 y el servidor porque eso permite hacer los sockets pueden crear muchas 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 peer to peer pero siempre con el lado servidor no entre clientes no se preocupen no lo elaboren tanto pero les estoy mostrando lo simple que es trabajar con el paradigma cliente-servidor lo simple estamos haciendo en consola si les he mostrado parte gráfica entonces simplemente se aumenta la parte gráfica pero el intercambio es mínimo el intercambio de información son strings son números son pequeños mensajitos dudas ok si no hay dudas esa es su práctica para el día martes en ambos grupos no como están cruzándose usted con los grupos tienen problemas entonces va a ser en función de su de su grupo para el lunes para un grupo no el lunes tienen los dos ¿no? pero el lunes es feriado vamos a dejarlos descansar entonces va a ser para el martes o para el miércoles ¿está bien? ¿está bien? Tengo una pregunta ahorita se me ocurrió esta conexión o este envío de datos ¿tiene algún límite? o sea el límite de datos que podamos enviar no el límite lo define el protocolo TCP y yo puedo mandar primero les había explicado que cuando hemos visto el nivel de enlace nuestro MTU de nuestra red verá cuánto ¿se acuerdan? de Ethernet ¿se acuerdan? nuestras tramas ¿de qué tamaño debían ser? 1500 pero no significa que yo pueda mandar solo 1500 bytes puedo mandar un montón de información ¿qué va a suceder? se va a fragmentar así de simple y van a pasar segmentos van a pasar pedazos pero van a llegar completos si yo quiero mandar un giga puedo mandar un giga pero si voy a mandar mensajes nunca van a pesar pues megas ni van a pesar CAS van a pesar bytes son mensajes los que voy a mandar no quiero añadir archivos adjuntos no quiero hacer un whatsapp o un messenger estoy haciendo un chat textual simple ¿está bien? sí Inge gracias ok a ver continuamos entonces ya saben cuál es su práctica ¿tienen alguna duda? está bien les había dicho que para establecer una conexión no es tan simple como el hecho de que quiero conectarme ok te conectas porque eso parece con lo que hemos visto con los con los sockets parece algo tan simple como eso pero sin embargo el establecimiento de una conexión a nivel de nivel de transporte tiene que seguir una ruta que evite la vulnerabilidad de que pueda generarse un ataque de OS este este tipo de mensajes se llama saludo tres vías y es como decir estamos por el lado izquierdo con el servidor con el lado derecho con el cliente el cliente le dice quiero conectarme o quiero el servicio al servidor le manda un mensaje el servidor le dice ¿realmente quieres hacerlo? es una forma de hacerlo segundo y el cliente le dice sí una vez que el cliente le ha aceptado con el sí tres mensajes intercambiados se establece la comunicación si fuese un robot un programita que hemos creado y que quiere abrir sesiones con por ejemplo Google le va a mandar a Google una solicitud Google le va a responder diciendo ¿realmente quieres conectarte? pero el robot jamás le va a volver a mandar así que el robot solamente va a establecer comunicaciones en una vía el servidor le va a responder diciendo si quiere hacerlo pero no va a existir la tercera es una forma de asegurarnos de que no existe el DOS entonces solo conexiones que no son robots van a poder lograrlo ¿entienden? entonces el three-way handshake es una forma de asegurarnos de que esto ocurra pasa lo mismo aunque alguna bibliografía habla de four-way handshake para terminar una conexión si bien también se utiliza three-way handshake con esa denominación para despedirse alguna bibliografía habla como cuatro y les voy a explicar más adelante por qué se habla de cuatro aquí tenemos la situación real normal tenemos el host uno y el host dos el host uno o el host dos uno de ellos va a actuar siempre de servidor en este caso ¿quién estaría actuando de servidor? según los mensajes que ustedes pueden ver si fuese de conexión el host dos estaría actuando de servidor y el host uno de cliente el host uno le manda una solicitud de conexión el host dos le pide confirmación de esa solicitud y el host uno le confirma three-way handshake aquí está pidiendo una finalización de conexión el host dos le dice realmente quieres desconectarte y el cliente le dice el host uno le dice sí ¿qué sucedería si el host uno manda la solicitud el host dos manda la confirmación de la solicitud y la confirmación se pierde pasa el tiempo y se libera la conexión entonces si no se establece three-way handshake no se establece de comunicación lo mismo pasa con que unilateralmente he cerrado mi sesión ¿se acuerdan? hace rato el cliente lo he cerrado y he visto que los estados ya no decían establishment decía close waiting o finish waiting o al final time waiting ¿qué significa? está esperando un tiempo se vence el tiempo y se cierra la comunicación entonces no deja medio abiertas las comunicaciones porque una comunicación medio abierta está consumiendo ramo recurso del servidor y si el servidor se empieza a consumir su recurso cuando lleguen solicitudes reales ya no las va aceptar no va a tener espacio y eso se llama denigación de servicio también puede suceder por ejemplo que se mande la solicitud el host 2 envía la confirmación pero esta se pierde entonces el host 1 va a esperar un timeout y va a volver a mandar la solicitud el host 2 manda la confirmación y el host 1 manda la confirmación se establece ¿qué sucede en el caso donde la comunicación está pésima? es decir nuestro internet está tan lento mandamos la solicitud nos manda la confirmación y se pierde se vence el timeout volvemos a mandar la solicitud y se pierde cada uno de ellos genera un timeout en el caso del host 1 va a volver a intentar va a volver a intentar va a volver a intentar en el caso del host 2 el intento inicial se vence y se libera entonces podemos ver que es un mecanismo bastante interesante ¿cómo se implementa? vamos a verlo más adelante con el protocolo pero aquí estamos viendo la parte teórica de cómo debería funcionar ¿está claro? ¿alguna duda? ok aquí está la prueba de que la capa de transporte realmente hace lo que la capa de enlace decía hacer control de flujo vamos a ver una situación en condiciones normales de intercambio de información vamos a a encontrar vamos a utilizar tres campos de una cabecera que vamos a ver más tarde pero que estos campos se relacionan con los campos que habíamos utilizado del HDLC a nivel de enlace en el HDLC habíamos utilizado un número de secuencias ¿se acuerdan? cuando el campo era de información empezaba con un cero el campo control y los siguientes tres bits eran un número de secuencia aquí le vamos a reemplazar por el sequence number que es lo mismo número de secuencia los siguientes el siguiente campo era pulling final que no nos interesaba y los tres últimos bits ¿cómo se llamaban? ¿se acuerdan? HDLC Next y nos apuntaba a una confirmación y nos estaba pidiendo el siguiente ¿se acuerdan de eso? era ACK con piggyback que les había dicho entonces el campo que va a llamarse aquí que va a reemplazar al campo next es el campo ACK y vamos a utilizar un tercer campo que es tamaño de ventana hemos hablado que para intercambiar información había un mecanismo llamado ventana deslizante en estado de enlace entonces a esto le llamamos window ventana en el caso de TCP entonces vamos a utilizar estos tres campos y vamos a ver cómo operamos ¿está bien? el host 1 va a crear una secuencia obviamente las secuencias si los hace casa aquí ya no son de tres bits manejamos 16 bits 65535 números de secuencia que se pueden generar normalmente aleatorios no son secuenciales dice secuencia porque va a generarse un número inicial y a partir de eso se va a generar una secuencia 1000, 1001, 1002, 1003 pero el número 1000 se va a generar aleatoriamente o sea el host 1 podría crear el número 10.000 y a partir de ese empezar a intercambiar o podría crear el número 1 y a partir de eso intercambiar es aleatorio justamente en cuestión de seguridad entonces el host 1 dice creo la secuencia 1000 y mi tamaño de buffer mi ventana deslizante es 4000 yo puedo conservar 4000 datos sin perderlos 4000 bytes el host 2 responde mi secuencia es 1500 ha generado una nueva y dice ack1001 ¿qué implica eso? ¿qué significa eso? vamos recuerden es capa de enlace ¿qué significa eso? le está diciendo confirmo que tu secuencia es la 1000 y solicito la siguiente llamada 1001 next estamos confirmando esa seca y también mi ventana tiene 4000 la ventana del host 1 y el host 2 pueden ser iguales o diferentes no importa es el recurso que cada uno tiene y vamos a ver para qué sirve entonces ya que ahora hay un intercambio de información dice mi secuencia es 1001 la siguiente mi ack es 1501 es decir he recibido la 1500 y la siguiente tuya es la 1501 y mando datos 1000 aquí digo mi secuencia es 1501 y confirmo tu secuencia era 1001 más tus 1000 datos que has mandado es 2001 yo también mando datos aprovecho se llama piggyback aprovecho de mandar datos entonces aquí le responde mi secuencia es 2001 más tu ack es 2501 era 1501 más los 1000 que has mandado es 2501 y aprovecho para mandar datos y no espero confirmación y mando mi secuencia es 3001 más los 1000 mi secuencia es 4001 y como no tengo más buffer ya tengo los 4000 acumulados de mi ventana 4000 me quedo bloqueado estoy esperando que me liberes que me digas he recibido todo en la práctica he mandado 4000 pero me han confirmado la primera debería tener 1000 de espacio ¿verdad? pero vamos a suponer que los 4000 han sido enviados ahora el host 2 dice secuencia 25001 es mi secuencia 15001 más 1000 tu secuencia estoy confirmando que es la 50001 ¿por qué? porque he recibido la 40001 más datos 1000 50001 es la siguiente que debería salir pero mi ventana es 0 ¿por qué? porque tenía 4000 aquí he recibido 1000 y estoy recibiendo 2000 3000 entonces ya no tengo espacio para seguir recibiendo si le anuncio ventana 0 este se va a quedar esperando ¿cómo se llama lo que acabo de hacer en el nivel de enlace? cuando le digo ya no tengo espacio para no mandes ¿cómo se llama eso? ¿el control de flujo sería lo que está haciendo? exactamente ese es el control de flujo ¿cómo lo hacíamos en el HDC? de HDLC con un campo que decía Recipe Ready Recipe Not Ready ¿se acuerdan? el tipo era 00 y el 10 con esos dos hacíamos control de flujo aquí lo hacemos con el tamaño de ventana anunciamos ventana 0 y esta se tiene que quedar esperando cuando este libera o sea empieza a poner a la capa posterior a la capa superior o la capa anterior los datos que está recibiendo tiene un tamaño de ventana 2000 ha liberado 2000 y le anuncia vuelve a mandar un mensaje secuencia 25001 ACK 50001 ventana 2000 le dice ahora tengo 2000 más entonces este manda secuencia 50001 ACK 25001 y vuelve a mandar 1000 datos 1000 bytes y este le confirma secuencia 2001 ACK 6001 ventana 3000 ahora tengo más espacio cada vez le están anunciando más espacio para que este pueda seguir mandando esta es la secuencia normal de intercambio de información como se utiliza realmente no lo hace nivel de enlace lo hace nivel de transporte pero fíjense como hemos traducido lo que hemos visto nivel de enlace a nivel de transporte con estos tres campos está claro hasta ahí lo que vamos a hacer el día martes es hacer perder este dato este se va a perder en el camino y vamos a ver como se pide esa transmisión se acuerdan comentar a deslizante que mecanismos teníamos para pedir que nos se transmitan ¿no recuerdan? uno era retroceso a n go back n y el otro ¿cómo era? selective repeat repetición selectiva entonces vamos a ver el día martes el once estereado vamos a ver el día martes que cuando se pierde este dato ¿de qué forma se puede pedir retransmisión con los dos mecanismos o que se implementan? ¿está bien? así que vamos a repetir muchas de las cosas que hemos hablado hoy día el día martes y vamos a avanzar en la parte que cuando se pierde esto ¿dudas? ¿dudas? y y y y vamos a